Como os iba diciendo, la premisa de Gina J dice así Gina ganó una beca en el Instituto Musical del Caribe donde buscará componer canciones para grandes artistas y dar a conocer a todos sus ideas y sentimientos Gina J no es para mí, la he visto porque me dedico a ello Dicho esto, contiene todo lo que te esperas, todo lo que te gusta de una serie para mayores de 9 años sobre una chica que persigue su sueño en la música en una escuela nueva donde todos quieren ser la próxima estrella Si te gustan Violeta, Bia, High School Musical, Go, Vive a tu manera Cenicienta Pop, 13, El Musical, dale una oportunidad Yo nada malo puedo decir de ella, es más, me alegro de que Star Plus dé visibilidad al cine de Puerto Rico Así es Gina J, con todo el corazón y más